Hola a todos, vamos ahora a un resumen de los últimos acontecimientos informativos acontecidos en América Latina, Estados Unidos y gran parte del mundo. Vamos a pasar revista a todo lo que es la noticia para este domingo 28 de junio del 2020. Esta es la situación en el estado del tiempo para la ciudad de Nueva York este domingo. Y que ustedes tengan una idea de cómo ha estado el tiempo aquí en la Gran Babel de Hierro. Ahora vamos a las noticias. Comenzamos con la República Dominicana. Danilo Medina encabeza caravana en Puerto Plata en respaldo a la candidatura de Gonzalo Castillo. El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, recorrió en la mañana de este domingo Puerto Plata al encabezar una caravana en respaldo a la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. En videos que circulan en las redes sociales, se observa al jefe de gobierno saludar a los simpatizantes del partido oficialista mientras recorre las calles de esa provincia. El recorrido del mandatario dominicano continuó por Santiago de los Caballeros, Espaillat y La Vega, de acuerdo a una publicación de Gonzalo Castillo en su cuenta de Twitter. También en República Dominicana, marcha en el Palacio Nacional para reclamar el 30% de la AFP. Un grupo de personas marchó este domingo al Palacio Nacional atendiendo a una convocatoria del diputado por el Partido Reformista, PRCC, Pedro Botello, para reclamar el 30% de los fondos de las AFP para los trabajadores. La Casa de Gobierno permaneció con un dispositivo de seguridad en todos los alrededores ante el anuncio de Botello de que haría una visita sorpresa este domingo, mientras la marcha partió desde las avenidas Máximo Gómez con John F. Kennedy y continuó por la 27 de febrero para seguir su ruta a la Casa de Gobierno. El Departamento de Salud Pública de la República Dominicana reporta ocho muertes por el COVID-19 y 754 casos nuevos. El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana reportó este domingo ocho muertes por COVID-19 y 754 casos nuevos. Con las cifras suministradas por el ministro Rafael Sánchez Cárdenas, el total de fallecidos en el país a causa del citado virus aumentó a 726 y el de contagiados a 31.373. En su Boletín 101 sobre el comportamiento del COVID-19 en la isla caribeña, Salud Pública informó que 17.142 de los contagiados han recuperado su salud, 10.463 se encuentran en aislamiento domiciliario y 13.032 en aislamiento hospitalario, 201 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Salud Pública informó que desde que surgió la pandemia en República Dominicana se han realizado 146.060 pruebas por PCR y 114.687 de las cuales resultaron negativas. En New York, el informe de este domingo preocupados padres de familia de Nueva York por la falta de sanidad en parques públicos. El Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York instaló varios letreros advirtiendo que las instalaciones no se están desinfectando. Pero algunos padres del área piensan que podría limpiar las áreas de juegos por lo menos una vez a la semana. Donovan Richards, presidente del Comité de Seguridad Pública del Consejo Municipal, reconoció a través de un comunicado que escuchar que nuestros hijos pueden estar expuestos a COVID-19 mientras juegan en nuestros parques le preocupa al igual que a cualquier otro padre y añadió, el Departamento de Parques ha mostrado negligencia y falta consideración en esta cuestión. Sin embargo, el Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York reitera que las zonas de juegos no se desinfectarán e insta a los padres a seguir con las medidas de precaución, quienes calificarían para un segundo cheque de estímulo en los Estados Unidos. Mientras el presidente Donald Trump y su equipo de asesores trabajan un nuevo plan de estímulos, las propuestas concretas en el Congreso evidencian quienes podrían recibir ayuda. El único proyecto aprobado en este momento en la Cámara es la Ley Héroes de los Demócratas que busca destinar 3 billones de dólares a los estados, empresas y familias. Para enmendar los errores de la Ley CARES que dejó fuera a diversos grupos de apoyo económico, los demócratas ampliaron el aspecto de beneficiarios. El apoyo mínimo por personas sería de 1.200 dólares, 2.400 dólares y la pareja presentó impuestos en conjunto, además 1.200 dólares por niño o dependiente con un máximo de tres. Una familia con tres hijos, por ejemplo, podría recibir un máximo de 6.000 dólares. En este resumen, el presidente Trump decreta proteger monumentos de ataques de anarquistas y extremistas de izquierda. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes un decreto con el objetivo de proteger monumentos y estatuas en todo el país de actos vandálicos cometidos por anarquistas y extremistas de izquierda. Al anunciar la medida, Trump aseguró vía Twitter que la ley combate la violencia criminal reciente y agregó largas penas de prisión por estos actos ilegales contra nuestro gran país. A raíz de la muerte tras estando bajo custodia policial en Minneapolis, del afroestadounidense George Floyd y de la ola de protestas a lo largo de la nación, una vertiente dentro del movimiento Black Lives Matter. Las vidas negras importan, la emprendió contra monumentos que exaltan a figuras confederadas acusadas de supuestamente ejercer prácticas racistas. En el informe del Medio Oriente, el destacado politólogo argentino Rafael Araya Masri pasa revista a la situación palestina y nos da una panorámica de la realidad que se vive en esa parte del mundo y que nosotros, la mayoría, no estamos siguiendo fruto del caos de la pandemia que azota a esta parte de Occidente. Veamos el informe del profesor Araya Masri. Para enfrentar este eufemismo en la conexión cuando es en realidad un vulgar robo que se sigue perpetuando en el territorio palestino, los palestinos han demostrado que su capacidad de resistencia que lleva ya 72 años es una constante y una tónica que inspira a ese pueblo a seguir luchando por la libertad, por la justicia y por su derecho a tener un Estado palestino en el suelo palestino. Yo creo que tenemos experiencias realmente ejemplificadoras de lo que el pueblo palestino es capaz de hacer porque recordemos la primera intifada y la segunda intifada donde los movimientos que ejercieron una firme resistencia civil, desobediencia civil en contra de la ocupación con enfrentamientos en las calles, piedras contra tanques recordemos, Roberto, lo que fue la guerra de las piedras, la guerra de los niños prácticamente en las calles de todo el territorio ocupado. Es decir, pensar en este momento en que la sofisticación de una de las potencias militares más grandes del mundo puede con sus armas sus misiles o sus baterías aniquilar a un pueblo yo creo que es impracticable e impensable. No se puede comparar el poder de fuego que puede tener un movimiento como jamás en la franja de Gaza con el aparato militar israelí pero esto no se trata de guerra entre facciones militares se trata de defenderse con todos los elementos al alcance de un pueblo digamos de una ocupación brutal y eso está consagrado en la declaración universal de derechos humanos Roberto yo creo que el pueblo palestino comenzará a partir del primer gesto de robo barra anexión de Israel a montar esa capacidad de resistencia por todos los medios a su alcance tal como le asiste el legítimo derecho. El sucesor del general Soleimani afirma que continuará su legado y promete que Irán dará una respuesta justa al cobarde asesinato del comandante persa aunque lo asesinaron de manera cobarde golpearemos al enemigo de manera de forma justa ha avisado este lunes el comandante de la fuerza CUCS del cuerpo de guardianes de la revolución islámica el general de brigada Ismail Khwani designado después del asesinato de su predecesor el teniente general Khoasan Soleimani en un bombardeo estadounidense en Bagdad capital de irat el pasado 3 de enero en declaraciones durante la ceremonia de su presentación como comandante de la fuerza CUCS Khwani ha señalado que Estados Unidos fue incapaz de hacer frente al general Soleimani en el campo de batalla la policía de Hong Kong deniega el permiso a una manifestación pro-democracia este es el informe que desde allá recibimos para ustedes la policía de Hong Kong ha negado a un grupo pro-democracia el permiso para manifestarse en el aniversario de la devolución de la ciudad a China y a pocas fechas de la promulgación de la legislación de seguridad nacional desde 2003 los inconformes han realizado la marcha el primero de julio el aniversario de la devolución según los organizadores el año pasado participaron unas 550.000 personas la policía emitió un comunicado el sábado por el que rehúsa otorgar el permiso los agentes citaron como razón la normativa actual de la ciudad que limita las concentraciones a 50 personas debido a la pandemia de coronavirus la norma estará vigente hasta el 2 de julio la policía también mencionó los violentos incidentes que tuvieron lugar después de asambleas públicas y mítines organizados el año pasado y dijo que considera tales concentraciones actividades de alto riesgo Jimmy Sham líder del frente cívico de los derechos humanos afirmó que las autoridades están usando la pandemia como excusa para impedir a los ciudadanos expresar su opinión y criticó la acción de la policía al considerar que los ciudadanos de Hong Kong están perdiendo sus derechos humanos y la libertad en el mundo del espectáculo el presidente del grupo radio fórmula Rogelio Azcárraga no le permite a Lupita D'Alessio grabar sus canciones en vivo a través de una transmisión en vivo en redes sociales Jorge D'Alessio confesó que su madre como testigo que el presidente del grupo radio fórmula Rogelio Azcárraga no le permite a Lupita D'Alessio grabar sus canciones en vivo y ha cobrado las regalías de todos sus discos desde el comienzo de su carrera existe una persona que no le ha permitido a mi madre grabar sus éxitos desde hace muchos años y hoy en día no quiero saber qué va a opinar el público cuando digamos que este señor firmó a Guadalupe D'Alessio cuando era menor de edad tenía 17 años y tiene el contrato guardado en una caja fuerte y no le deja grabar sus éxitos afirmó Jorge D'Alessio la transmisión que se llevó a cabo en la cuenta del mayor de los hijos de Lupita D'Alessio fue para hablar sobre su carrera musical y su vida familiar por lo que en la recta final del en vivo Jorge contó que como productor tiene la meta de hacer un concierto de su mamá en el teatro del Palacio de Bellas Artes de México y esa sería la primera vez que ella la leona dormida grave sus canciones el comentario de hoy Danilo Medina en la calle del medio este domingo el presidente Danilo Medina encabezó una caravana junto a Gonzalo Castillo por varias provincias de la región norte incluida Puerto Plata Santiago y La Vega en la República Dominicana la información la ofrecieron los enlaces del comité político y central del partido morado Ramón Ventura Camejo Iris Guava Vladimir Césperes y Bienvenido Pérez quienes dijeron que el presidente Medina llegará o llegaría a la novia del Atlántico a las 8 de la mañana junto al candidato presidencial Gonzalo Castillo señalaron que la caravana también fue en apoyo del candidato a senador Javier Clark y los candidatos a diputados de las dos circunscripciones la actividad política comenzó frente al centro regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y recorrió diversos sectores de Puerto Plata con la integración del presidente Danilo Medina a la campaña de Gonzalo Castillo se le manda un claro mensaje a la oposición de que el presidente a pesar de que debe entregar el sollo presidencial en meses se lanzó al ruedo político en atención al desafío de las encuestas que dan a el candidato Luis Abinader como el futuro presidente de la República Dominicana no solamente está en las calles dominicanas el político Danilo Medina sino el presidente de la República y con él todo el poder que representa el Estado dominicano que ha sido tomado en consideración para sacar dineros y todos los recursos que podrían aplastar de una vez y por todas a la oposición dominicana que busca alzarse con la presidencia este 5 de julio los dominicanos tienen un gran reto un reto que le permitiría tener un giro democrático real o encaminarse a una dictadura a una dictadura gracias esta es la información que le hemos servido a cada uno de ustedes al cierre de esta semana Dios con todos hasta entonces no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético increíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más así